Sí, hoy nos visita personal de la Secretaría de Energía de la Nación. Este es un trámite que se genera gracias a la gestión que hace Guillermo Cornaglia y el Intendente de las Parejas, Diego Mancilla. Y eso nos permite hoy contar justamente con el personal que directamente es el que carga los trámites para hacer el Plan Hogar. El Plan Hogar es el que ya se hizo famoso en estas semanas porque los venimos transmitando, lo venimos realizando desde la oficina, pero es importante también que esto llegue a buen puerto, que se resuelva y que la gente pueda estar cobrando lo que son las garrafas sociales que aquellas personas que no tengan conectado a la red de gas natural puedan tener este subsidio que le permite cobrar las garrafas donde, sobre todo, más se necesitan que es donde, como decíamos recién, no se tiene el gas natural conectado. Ariel, usted tiene la oficina abierta permanentemente. La gente con respecto a este tema, a este programa, viene, se acerca, consulta. ¿Cuál es la inquietud de la gente? Sí, se han hecho muchísimas consultas y sobre todo ya se hicieron las solicitudes pertinentes. Yo no recuerdo bien, pero eran más de 100 los que se habían realizado, que los chicos justamente lo que están haciendo ahora es terminar de canalizar las consultas, a las dudas y poder directamente dárselos para que empiecen a cargarse. Algunos ya se cobraron porque nos vieron avisar que ya les fueron depositando el valor correspondiente a dos garrafas sociales y bueno, y los que todavía no se lo depositaron son todas estas dudas que teníamos para estar con ellos y bueno, ustedes van a tener la oportunidad de consultarlos también personalmente y ver cómo lo vamos resolviendo. En algunos casos tenemos que llamarlo para volver a hacer el trámite o retocar el trámite, pero en el 100% de los casos se van a ir cobrando lo que corresponde y además, como decías vos, nosotros lo venimos haciendo en la oficina y repito esto, esto es gracias a la gestión que viene haciendo Guillermo Cornaglia y el intendente de las parejas, Diego Mancilla, que nos permite que esto llegue a una resolución concreta y pueda todo el mundo que no tenga ganas natural contar con las garrafas sociales. Ariel, para esa gente que tiene que hacer algún retoquecito, como decías vos, en cuanto a los trámites y para aquel que quiera arrancar de cero con el trámite, ¿puede venir acá a la oficina? Sí, totalmente. Nosotros estamos, como lo hacemos siempre, en forma permanente, aquellas personas que quieren acercarse por alguna consulta, por alguna duda, para realizar el trámite concretamente, que se vengan en horario de mañana hasta el mediodía y en horario de tarde hasta las 20 horas, que se acerquen porque van a ser bien asesorados y si hay que hacer el trámite con las planillas y demás, se lo hacemos en forma inmediata.